¡Suscríbete! Un besito, chau chicos Y una cosa más, lo de el tatuaje, el tatuaje como tomaste vos Este regalo que supongo que te hizo Mauro, tatuándose los nombres de tus hijos Nada, no tengo nada para decir, gracias, chau ¿Sabías si Maxi va a jugar a España? ¿Es verdad eso? ¿Sabías algo de eso? Bueno, vos te quedás allá, te instalás allá en Italia nuevamente Gracias, gracias Estoy con buena onda, estoy trabajando No se nota que tenés buena onda Bueno, tengo un bozal legal y no puedo hablar, gracias Está bien, pero yo te estoy preguntando con buena onda No te pregunté nada de incómodo ni nada Simplemente te vine a preguntar cómo estabas viviendo la vida casada Me encantaría tu nota, pero no puedo, gracias Bueno, ahí está, muchas gracias, guanda Chau Ahí está, ahí se retira entonces, guandanara que hoy viaja a Italia Vamos a ver si podemos hablar con Mauro Icardi Luego vemos a Mauro haciéndose cargo de todos los equipajes Es impresionante la cantidad de valijas que llevan los nara Icardi Y lo que me sorprende es eso, las aceitunas, el queso que se llevan Se llevan un par de cosas para comer Ahí le vemos el tatuaje, el tatuaje de la polémica ¿Cuántas valijas llevan? Seis, siete, ocho, nueve valijas se llevan en este viaje Bueno, Mauro, queríamos preguntarte nada más ¿Por qué decidiste tatuarte los nombres de Wanda? Generaron mucha polémica, te habrás enterado obviamente Wanda no puede hablar, vos tampoco, porque saldó también eres un bozal Un bozal no existe ¿Y por qué entonces no quieren hablar? No tenemos ganas de hablar ¿Cómo están viviendo la vida de casa? ¿O cambió en algo? Ahí nos vemos con pocas palabras, ninguna te diría Lo único que nos dijo es que el bozal legal no existe Ya están a punto de subir al avión Ya tienen todo listo Ahí se van, se van todos Chao, nos saludan los nenes Así se retiran entonces Wanda, Mauro, los hijos, las niñeras y la mamá de Wanda Pocas palabras, gente de muy pocas palabras Casi como estrellas de Hollywood Muy bien, Pampito Muy bien, Pampito Muy bien, Pampito Muy bien, Pampito Que tampoco puede hablar ella porque ya ha hablado demasiado, me parece, ¿no? Un día habla, otro día que no, que el otro que no habla ¿Qué querés? Yo lo digo por Pampito Es increíble esa situación Igual me parece que hablemos de lo más importante, las aceitunas, ¿no? Las aceitunas Porque la verdad que en todo esto las aceitunas son las protagonistas No, igual la logística, irse con los chicos, suena un montón Digo, el equipaje, hay que moverte Mira, mira, esa familia Mira, esa parte me gusta Tres chicos chiquitos Iba Nora, Colossimo, la mamá Iba a la niñega Iba a la mucama Que es, la llevan para Italia Y además, bueno, te digo, solamente en la vía no estar con tres chicos tan chiquitos Imagínate Pero viajan en primera, Laurita Me confirman que a mitad del camino paraban a cambiar el agua las aceitunas No, no, igual ¡Vale! Los chicos tuvieron, a ver, Maxi López tuvo casi un mes para en este caso Por firmar los papeles y regularizar estas situaciones Sin embargo, no lo hizo No quiso hacerlo, fue intencional Tuvo tiempo en sobra Lo dijo, así que Valentino, que es italiano, va a estar prácticamente indocumentado Yo creo que va por un juicio Porque en Italia un papá que no reconoce, que no quiere darle los documentos a los hijos Puede perder la patria potestad El que pidió la tenencia y no se la dio en la fiscalía de acá, ni lo escuchó Así que, viste, me parece que va a haber muchos días Digo, no, a mí la verdad me importan tres carajos si hablo o no Pero, la verdad La verdad me importan ¡Uy, tencero, eh! Pero, ella no puede hablar, si quisiera, de Maxi López por las multas Pero sí podría decir, qué bien jugó la selección, qué lindo es Mauro, qué bien que te casás Ella puede hablar de su vida, no puede hablar de Maxi López o de sus hijos El resto de su vida podría Por eso es una duda que tenía Lo bueno es que ya zafamos, chicos Zafamos de la visita anual de Guandanara, terminó la visita anual de Guandanara hasta el 2015 No, bueno, la fecha, hasta cuándo él juega Igual sigue jodiendo por Twitter Jode por Twitter, jode por Twitter Hasta mayo, junio Ellos hablan por Twitter y muestran fotoboard y está bien en su manera Pero independientemente de eso, digo, futbolísticamente hablando, Mauro está comprometido hasta cuándo No, Mauro ya arranca la temporada italiana, ya está, ya arranca la temporada italiana Paran en diciembre, solamente, paran en diciembre para las fiestas y después hasta mayo Y el posible pase a España, el cual se había comentado, que podían llegar a... Ahora están en el calchomercato, como le dicen ellos, que es la ventana de tiempo donde ellos laburan todos los pasos Calchomercato Si lo ha dicho ahora Suárez, el mordedor va a ser compañero de Messi ¡Ay, Dios!